Por la mañana me voy a buscar en el bar A ver yo me rompo y te pongo en casa Dile que tú eres de recorrer Yo siempre me maltrato Vengo a tu vida y tú me trato Dile a tu novio que ya se le ha vencido el contrato Y yo soy el huesco arrebato Y si tu labio te llegas sola Y me digas más para buscarte Quiero dar un par de horas Pero ese cabrón no va a recuperarte Si tu labio te llegas sola Y me digas más para buscarte Solo me bastará un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Llegaré, ser beso de cuatro Y ese cabrón no va a recuperarte Y ese cabrón no va a recuperarte